La gran Bartola y el simpático Guajaja continúan divirtiendo al público limeño. Ahora ellos presentan un renovado show por el Día del Padre. Gracias a toda la gente de TV Perú y a miscelánea. Así que este viernes 18 espero toda mi promo para hacer de todo, valses, boleros, tangos, algunas cumbias. Bartola, siempre conservada y alegre, nos contó que acaba de celebrar un año más de vida junto a su familia. 55 años acabo de cumplir el 8 de junio y estoy muy contenta y estoy agradecida a la vida porque todavía puedo darle un poco más a la cantada. Y como se sabe los criollos se unirán en un evento a favor de Lucila Campos y todos esperan la reconciliación de Bartola y Lucía de la Cruz. Ante esto ella opinó. No, nosotros, yo creo que tú sabes cuál es nuestro destino musical. Cada una, yo nací sola, ella nació sola cantando y así creo que vamos a seguir. Esperemos que finalmente Lucía y Bartola se amisten, pero mientras tanto ella y Guajaja nos deleitarán con su música. Conmigo la música ha funcionado, ¿no? Afrolatino, afroco, afrore y afrochinchano. Sacando roncha para todos los papás. Claro que sí, claro que sí, sacando roncha como a ti y su infaltable amiquechum. Una buena propuesta para celebrar el Día del Padre, el viernes 18 con Bartola y el sábado 19 con Guajaja. Quien promete sacar roncha a todos los asistentes a la discoteca Baco de Jesús María. Salte y baila como quieres y te va del abuelo. Ahí saca roncha. Esos ritmos de Guajaja siempre muy contagiosos.